Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 5 de diciembre de 2021. Tema Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de Oro, Proverbios. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada Salmos Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémosnos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Lección-Sermón leeré de la Biblia Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielos. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Nehemias El día veinticuatro del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, y todo lo que está en ella, los mares, y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les distes pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, y juraste que se las darías. Lucas Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Apocalipsis Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. Dios es el creador del hombre, Y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, La idea divina, o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento, En que el hombre no expresó la perfección divina, Entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios, Y por consiguiente, un momento en que la Deidad estuvo inexpresada, Es decir, sin entidad. Las relaciones entre Dios y el hombre, El principio divino y la idea divina, Son indestructibles en la ciencia, Y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía, Ni retorno a ella, Si no mantiene que el orden divino, O ley espiritual, En que Dios y todo lo que es creado por Él, Son perfectos y eternos, Ha permanecido inalterado en su historia eterna. En la ciencia del Génesis, Leemos que Él vio todo lo que había hecho, Y es aquí que era bueno en gran manera. Los sentidos corporales declaran que no. Y si damos el mismo crédito a la historia del error, Que al testimonio de la verdad, El relato bíblico del pecado y de la muerte, Apoya la conclusión falsa de los sentidos materiales. El pecado, la enfermedad y la muerte, Deben conceptuarse tan faltos de realidad, Como el bien Dios. Padre-madre es el nombre de la Deidad, Que indica su tierna relación con su creación espiritual, Como el apóstol lo expresó, En palabras de un poeta clásico, Que citó en aprobación, Porque el linaje suyo somos. Creador, Espíritu, Mente, Inteligencia, El vivificante principio divino De todo lo que es real y bueno, Vida, Verdad y amor autoexistentes, Lo que es perfecto y eterno, Lo opuesto de la materia y del mal, Los cuales no tienen principio, Dios, Quien hizo todo lo que fue hecho, Y quien no pudo crear, Un átomo o un elemento, Que fuera el opuesto de él. En la lengua sajona, Como en otras veinte lenguas, El término bien, Se usa para denominar a Dios. Las escrituras declaran, Que todo lo que Dios ha hecho es bueno, Semejante a él, Bueno en principio y en idea, Por lo tanto, El universo espiritual es bueno, Y refleja a Dios, Como él es. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, Son sustancia y vida. Los pensamientos materiales y temporales son humanos y entrañan error. Y puesto que Dios, El espíritu es la causa única, Carecen de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues, Creaciones del espíritu, No son sino, Las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno. La base de la discordia mortal, Es un concepto falso del origen del hombre. Empezar bien, Es terminar bien. Todo concepto que parezca empezar con el cerebro, Empieza falsamente. La mente divina es la única causa o principio de la existencia. No hay causa en la materia, Ni en la mente mortal, Ni en cuerpos físicos. Los mortales son egotistas. Se creen trabajadores independientes, Autores personales Y hasta creadores privilegiados De algo que la deidad no quiso o no pudo crear. Las creaciones de la mente mortal Son materiales. Solo el hombre espiritual e inmortal Representa la verdad de la creación. Cuando el hombre mortal Una sus pensamientos de la existencia Con lo espiritual Y trabaje únicamente como Dios trabaja, Ya no andará a tientas en las tinieblas Ni se apegará a la tierra Por no haber saboreado al cielo. Las creencias carnales nos defraudan, Hacen del hombre un hipócrita involuntario, Que produce el mal Cuando quisiera crear el bien, Que forma deformidades Cuando quisiera diseñar gracia y belleza, Y que perjudica A quienes quisiera bendecir. Viene a ser, en general, Un mal creador Que cree que es un semidios. Su contacto torna la esperanza en polvo, El polvo que todos hemos hollado. En el lenguaje bíblico podría decir, No hago el bien que quiero, Sino el mal que no quiero, Eso hago. No puede haber sino un solo creador Que lo ha creado todo. La ciencia cristiana presenta desarrollo, No acrecentamiento. No manifiesta ninguna evolución material De molécula a mente, Sino una revelación de la mente divina Al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana, Los intactos eslabones del ser eterno y armonioso Se percibirán espiritualmente, Y aparecerá el hombre, No de la tierra terrenal, Sino coexistente con Dios. El hecho científico De que el hombre y el universo Proceden del espíritu Y son por eso espirituales, Está tan establecido en la ciencia divina, Como lo está la prueba De que los mortales alcanzan El sentido de salud, Solo a medida que pierden El sentido de pecado Y de enfermedad. Los mortales Nunca podrán comprender La creación de Dios, Mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios, Ya creados, Serán reconocidos Solo Cuando el hombre llegue a conocer La verdad del ser. Así es Que el hombre real e ideal Aparece en la proporción En que desaparece El falso inmaterial, El ya no casarse O darse en casamiento No termina Ni con la continuidad del hombre Ni con su sentido de multiplicación En el plan infinito de Dios. El comprender espiritualmente Que no hay sino Un solo creador, Dios Revela toda la creación Confirma las escrituras Trae la dulce seguridad De que no hay separación Ni dolor Y que el hombre es Imperecedero Perfecto Y eterno El principio creador La vida, La verdad y el amor Es Dios El universo refleja a Dios No hay más de un creador Y una creación Esa creación Consiste en el desarrollo De ideas espirituales Y sus identidades Las cuales están comprendidas En la mente infinita Y eternamente reflejadas Esas ideas Se extienden Desde lo infinitesimal Hasta lo infinito Y las ideas Más elevadas Son los hijos Y las hijas de Dios Los tres deberes diarios Por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia Orar diariamente Venga tu reino Haz que el reino de la verdad La vida y el amor divinos Se establezcan en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar Los móviles o actos De los miembros De la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido o negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por su sobra Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle atención diaria A ello Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos No puede ser Gracias por ver el video.